Es viernes al mediodía en el pequeño pueblo de Pinarbachi. El imán Ahmed Tusser llama al rezo a los hombres de esta pequeña localidad. Con su potente voz, Tusser ha ganado varios premios de lectura del Corán. Unas horas más tarde, en un local a unos pocos kilómetros, volvemos a encontrar a Ahmed cantando. Pero esta vez no son suras, sino estrofas de una canción rock lo que entona en este bar. Ahmed Tusser es el vocalista de Firoc, un grupo de rock de Cash, un pequeño pueblo costero en la provincia de Antalya. Las letras están sacadas de versos de místicos sofíes. Las canciones tratan de amor y tolerancia. Para Tusser, ser un imán rockero no supone una contradicción. Todo depende del objetivo con el que se toca la guitarra, qué emociones se busca despertar. Lo que nosotros pretendemos es promover la devoción a Dios. Con nuestra música queremos mostrar a los hombres el camino a la fe. Aunque la banda fue creada hace solo tres meses, su primer álbum está ya casi listo. Nunca antes había habido un grupo de rock religioso en Turquía. Allah tendría que enviar a cada comunidad un imán así. El imán Ahmed es un buen amigo, una persona muy abierta y además entiende de rock. Turquía necesita imanes como él. Ahmet Tusser se crió en la costa mediterránea de Turquía. Aquí no escandaliza ver a un imán a los mandos de una moto, pues en esta región las costumbres son menos estrictas que en el resto del país. Las autoridades religiosas estatales, que son las que le pagan su sueldo a Ahmed, hasta ahora no han puesto peros a la otra vocación del imán. El grupo grabó su primer videoclip delante de la mezquita azul de Estambul. Al padre de Tusser, en cambio, le fue más difícil aceptar la carrera musical de su hijo. También él fue imán, pero algo así habría sido imposible en su época. Al principio estuve en contra. Le dije que este tipo de música no era propia de un clérigo. Un imán tiene que ser un ejemplo para la comunidad. Por suerte, Ahmed pudo explicar en televisión sus puntos de vista y calmar a quienes lo criticaban. El imán roquero se ha convertido en una celebridad en Turquía. Pero en su aldea natal, los vecinos se toman la fama del clérigo con una serena tranquilidad. Estamos orgullosos cuando aparece en los periódicos o en televisión. Es nuestro imán, nos parece bien lo que hace. Hace 14 años, Tusser ya provocó un gran revuelo al casarse con una rumana de confesión cristiana. Pese a que para los musulmanes ortodoxos resultó escandaloso, Ahmed no perdió su puesto como imán. Hoy utiliza su popularidad para promover un islam moderno. Los musulmanes deben renunciar a vivir según la sharia. Mientras no lo hagan, no conseguirán una fe realmente libre. Es necesario un cambio en el islam y con nuestra música intentamos renovar la fe. Al atardecer, el imán vuelve a agarrar el micrófono para llamar a los fieles a la oración. Nos encontramos en el mes del Ramadán. Con la caída del sol, los musulmanes rompen el ayuno. Los vecinos de la localidad se han congregado en la plaza para cenar con su imán. Este tipo de cosas son posibles en Turquía porque somos más tolerantes que otros países musulmanes. Por eso no tenemos problemas con una idea como esta. A Tuzer le llueven las ofertas de discográficas que quieren difundir su rock religioso en todo el mundo musulmán. Así, quizás dentro de poco, no solo los fieles de este pueblecito costero disfruten de la potente voz del imán rockero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!